Este plan de tarifas más justas y responsables ha tratado de tener una visión lo más federal posible en función de la disponibilidad de los datos. Nos encontramos con mucha mejor calidad y cantidad de datos en gas que en energía eléctrica. Y este es un poco el espíritu, ¿no? Tener una mirada muy federal que contemple la realidad de cada uno de los argentinos y las argentinas teniendo un país tan vasto y tan amplio con diferentes circunstancias. Otro tema que me parece importante aclarar. En este nivel 1, donde están encuadrados aquellos de altos ingresos y aquellos que no se inscribieron, que no solicitaron el subsidio, así como también el segmento de energía eléctrica de generales, este segmento estaba previsto quitar de forma paulatina los subsidios en tres tramos. Originalmente se habían previsto tres tramos iguales, pero en función de que teníamos un porcentaje importante de usuarios que no solicitaron el subsidio, hemos tomado la decisión de que el primer tramo se va a hacer una quita del 20% del subsidio y en los otros dos bimestres el 80% restante en dos etapas iguales. O sea, se quitaría en el primer tramo el 20%, en el segundo tramo el 40% y en el tercer tramo el 40%. Esto también, ¿por qué? Porque prevemos que los costos, sobre todo de energía eléctrica, van a tender a bajar. Entonces, para la gente va a ser mucho más accesible el primer tramo si quitamos el 20% del subsidio. Otro concepto importante que de este valor tope, tanto en gas como en energía eléctrica, no es que si uno se pasa pierde todo. Si no, de que en razón a la progresividad sobre el incremental, al tope, se va a hacer la quita del subsidio. O sea, por ejemplo, en energía eléctrica, el tope que fijó el ministro Sergio Massa, fueron 400 kWh de consumo. Cuando uno consume 450, no es que pierde sobre los 450, sino sobre los 50 incrementales. Lo propio en gas. Ahora pasamos a energía eléctrica. Al nivel 1, se le retira el 20% del subsidio de lo que actualmente recibe en cualquier lugar del país. Al nivel 2, se le mantiene el subsidio, que es el de menor ingreso, en cualquier lugar del país. Y al nivel 3, que mantiene subsidio hasta un tope de 400 kWh mensuales. En el caso de las localidades sin gas, ahí está Tolnea, ese tope se incrementa a 550 kWh mensuales, en el entendimiento de que necesitan más electricidad para suplir la falta de gas. Y en relación a los porcentuales en tarifa para los no residenciales, no lo podemos adelantar, porque es muy dispar la realidad de tarifaria de las distintas, más de 600, casi 700 distribuidoras eléctricas en todo el país. Por lo cual, dar algún ejemplo de alguna distribuidora estaría dejando a la gran mayoría, digamos, sin alguna respuesta concreta. Estamos trabajando junto con ADERA, que es la asociación que nuclea las distribuidoras eléctricas de la República Argentina. Y ADERA, que es la asociación que nuclea los 20 reguladores de la República Argentina en cada provincia. Esperamos próximamente poder tener precisiones para cada uno de los argentinos de Argentina, independientemente de donde viva.